Aragón, situada en el noreste de España, es una comunidad autónoma rica en historia, cultura y paisajes naturales, parte 1. En la Edad Media, Aragón fue un poderoso reino que jugó un papel crucial en la reconquista española. El reino de Aragón se extendía por territorios que hoy forman parte no solo de España, sino también de Francia e Italia. Además del español, en Aragón se habla el aragonés, una lengua romance propia de la comunidad. Aunque su uso ha disminuido con el tiempo, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento en su estudio y enseñanza. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los tesoros naturales de Aragón, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es conocido por sus impresionantes paisajes de montaña, valles glaciares y una rica biodiversidad. La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, situada en Zaragoza, la capital de Aragón es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo católico. ¿Qué te ha parecido? Déjanos tu comentario, me gusta y suscríbete.